¡Hola, Frigo Gamers! Estoy aquí... ¿En dónde? ¿En dónde estoy? Perdón, una casa... El título... ¿Cómo? Y empieza la nueva serie de Pokémon en el canal ¡Hola, Frigo Gamers! Es que estamos un día más y estamos en Pokémon ¡Estamos en Pokécube For You! Que disfrutéis con los demás vídeos de mi canal Y nos vemos en la siguiente aventura ¡Muy buenas compañeros del Metal! ¡Y bienvenidos a Pokécube! Reloaded ¡Gracias! ¡Orgweit! Gracias por ver el video.